Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame Tú que todo lo conoces sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares Dinero, cuero, traición, amores perdidos, ella tiene sus ojos blindados, su cuerpo delgado camina en la oscuridad La angustiosa soledad se la quiso llevar, no sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron Ella y sus hermanos, el silencio de sus engaños, Rosa Rosario era tan bella como tú quieras, quizás más bella que solo el día, la noche y las estrellas Solo quedan los recuerdos con cenizas, las llamas que consumieron el tiempo, deprisa, deprisa, deprisa Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz Ella vive en el bajo mundo y sobresale en un lugar donde la ley del más fuerte es la que vale Sus modales fueron pocos, conflictos familiares que dejaron sueños rotos En este mundo no hay lugar pa' fantasías, ni pa' cosas raras, en pocos ella confía Rebeldía es lo que se vive día a día, más odio que amor, es lo que encuentran esta vía Él es un muchacho plástico, como decía Rubén Blades en su mundo fantástico Nada le falta, automóviles, relojes y ropa de buena marca La familia se aguanta, se revente sin causa, que a los excesos no le pone pausa Lo que la realidad es, alegría, tristeza, mundos tan diferentes, pobreza, riqueza El orgullo es el razón, pero es que no puedo parar mi corazón Vaya contradicción, mundo de prejuicio sin solución El orgullo es el razón, pero es que no puedo parar mi corazón Vaya contradicción, mundo de prejuicio sin solución Rosario, tú sabes que por ti me muero Me meto a lo caliente del vero Me desespero y quiero estar con vos Oye Rosario, no le copio al que me pine, pero Yo también soy un manfino y pruebo Te quiero, te anhelo, por ti hasta donde sea hoy No soy mujer de un solo corazón Voy manejada por mi propia razón Cuidado, que yo soy fuego Cuidado, que yo te quemo No soy mujer de un solo corazón Voy manejada por mi propia razón Cuidado, que yo soy fuego Cuidado, que yo te quemo Cara de ángel, figura de muñeca Y una mirada endemoniada que te hace pecar Porta imponente y esa bella sonrisa con la que caes de prisa en su hueco de falsedad Mujer peligrosa pero vanidosa Y una mirada endemoniada que te hace pecar Llora, mi niña llora Porque estás sola Vacía y sola Llorame, mi niña llora Porque estás sola, vacía y sola Carga mi corazón, una sensación, desilusión Traición es lo que hoy me acosa a mí Y estoy aquí, yo lo vi Y por eso es que lo siento Y me sale un lamento y el tiempo se vuelve más lento Sale, yo estoy acá para probarle Que la vida mande, que no me quede grande Que vale tanto, que no se debería perder Pero mi corazón se lo llevó una mujer Y nadie sabe pa' dónde Eso es lo que en mi vida se esconde Eso es lo que en mi vida se hunde Maldita mujer Son tus besos, tus caricias Que me atan y me envician Y esta gran desilusión Me envenena el corazón Se rumora en el vecindario Que el escenario está caliente Se tortura a diario Cuidado con los sicales Porque están ardientes Se rumora en el vecindario Que el escenario está caliente Se tortura a diario Cuidado con los sicales Porque están ardientes Cuidado por más Ahora ellos andan entre lujos El dinero no para Continúa bien el fugo Peligro no hay Solo cuando hacen de verdugo Los milados de calle Que cuidan bien el punto De la terraza a la plaza Y la plata ya le alcanza Para comprar libertad Con sus armas en alza De filosofía Esas palabras son farsa Hay que esperar más Y Colombia Hombres con alas Y el luto es el fruto Y en medio el fajo Mirado es de abajo Es como conseguir trabajo Y se busca el salario Por poder vivir diario No importa lo que hay que hacer Para comer lo hago Comerse la necesidad del barrio Y el gusto de la mujer te va Ser de venganza Odio el demonio que me alcanza La rabia avanza Ansiedad Sueño de maldad Me despiertan en la noche Y no me dejan descansar Como animales nocturnos Buscan la presa de tu no Para saciar es hacer animal El instinto natural Alguien no piensa en nada Esperando el momento para actuar Acechar y luego atacar Llegó la hora No hay tiempo para la duda Acuga sin demora Mientras dura la locura Hay que hacer lo que hay que hacer Para saciar la sed No me puedo contener Como animal de esperador El enemigo acecha Buscando la forma El lugar y la fecha Hay que hacer lo que hay que hacer Para saciar la sed No me puedo contener Llegó la hora No hay tiempo para la duda Actúa sin demora Mientras dura la locura Padre nuestro que estás en el cielo Ayúdame a controlar Esta sed que tengo Este sentimiento Que me está comiendo Me quema por dentro No puedo contenerlo Pero para ser sincero Es mucho el desespero He aguantado demasiado Y esperar no quiero Encoméndale con fervor Ya tu alma a Dios Échate la bendición Que he venido por vos Llegó la hora de actuar No voy a vacilar Al tercer me está enfrente Lo voy a pegar Mañana será el día De tu veloño Y desataré Esta ira de loco Voy a robarte Amarrarte Voy a torturarte Hasta que sientas El mismo dolor Que tú me provocaste Sea como sea Esto sí te lo juro De esta vuelta Solo queda uno Hay que hacer Lo que hay que hacer Para saciar la sed No me puedo contener Como animal de esperador El enemigo acecha Buscando la forma El lugar y la fecha Hay que hacer Lo que hay que hacer Para saciar la sed No me puedo contener Llegó la hora No hay tiempo pa' la duda Actúas sin demora Mientras dura la locura El odio corre por mis venas Hasta ver caer A la persona que me hizo padecer Por el hermano que perdí El hijo por venir Por el vacío de un padre Y lo mucho que sufrí La sangre fría Como los profesionales O como delincuente Caliente y sin pensales Llegó la hora Y voy al escapulario Y rezate un rosario Por el alma que implora Sé de venganza Odio el demonio que me alcanza La rabia avanza Ansiedad Sueño de maldad Me despiertan en la noche Y no me dejan descansar Hay que hacer Lo que hay que hacer Para saciar la sed No me puedo contener Llegó la hora No hay tiempo pa' la duda Actúas sin demora Mientras dura la locura Trata la locura Lo que hay que hacer Gracias.